Tu simplemente Me das la espalda como si no fuera nada Como si el tiempo que compartiste a mi lado Tu lo odiarás Quiero advertirte Que una a una mis tristezas me las pagas Y aunque estés tonto corazón aún te amé Voy a lograr que tu te humilles y me extrañes ¿Qué te parece si les cambiamos bien el rumbo a las cosas? Tú serás el que llora y ruega No me dejes Y yo tendré la sucursal ahora Porque si a ti te costo tanto escandir mi amor por cualquiera Verás a mi Cuanto me costará conseguir quien me diera Lo que hace tiempo tú ya no Aunque quisieras tú ya no Ya no pudieras Y ya verás Que con mi corazón la verdad no se juega Ya se pasó Tu cuarto de hora a mi tu amor No me niegas No te confundas porque yo Amor no ruego no señor Ni te lo creas Y cántalo Jenny Caiseo Ahora resulta Que después de darte amor ya está mi vida entera No es suficiente Prefieres seguir con esa falsa aventurera Si eso tú quieres Pues es complazco De esa manera lo tienes Pues hasta aquí llegó la gran señora No te sorprendas Si por ahí otro me enamora ¿Qué te parece si les cambiamos bien el rumbo a las cosas? Tú serás el que llora y ruega No me dejes Y yo tendré la sucursal ahora Porque si a ti te costo tanto escandir mi amor por cualquiera Verás a mí ¿Cuánto me costará conseguir quien me diera? Lo que hace tiempo tú ya no Aunque quisieras tú ya no Ya no pudieras Y ya verás Que con mi corazón la verdad no se juega Ya se pasó Tu cuarto de hora a mi tu amor No me niegas No te confundas Porque yo Amor no ruego No señor Ni te lo creas